Entonces, lo que decía de los rumores, ¿no?, salen en la web, pues solo hay tantas miles de unidades. Porque la fábrica de China, han habido suicidios, la van a cerrar, porque ha habido escándalos en el Foxconn que producen componentes para Apple. Han habido unos problemas ahí con los trabajadores y han tenido que cerrar unos días. Se ve que hay mucha presión sobre los trabajadores para crear más cantidad de iPods y de iPhones y de Macbooks y de todo lo que nos gusta. Y, bueno, sí, me puedo incluir un poco en el mundo Apple, aunque no soy un verdadero fanboy. Aquí, lo de la escasez creo que está bastante claro. En las webs, siempre cuando compramos un libro en Amazon, por ejemplo, veremos debajo... En solo cuatro ejemplares, solo nos quedan cuatro ejemplares y no dicen si van a traer o en stock más o no. Entonces, si estamos... no estamos muy decididos de si comprar o no, este aviso le está diciendo al cerebro... No, y ahí podemos vender desde productos, servicios. No vemos que un amigo, por ejemplo, se ha ido a hacer... se ha ido a esquiar a no sé dónde. Pues igual la semana que viene, durante el fin de semana, nos vamos al mismo sitio. O una casa rural, o se ha comprado una camiseta friki de no sé qué tienda. Pues compramos una... bueno, igual no la misma, pero vamos a la misma tienda. Y ahí, un ejemplo muy importante aquí en España es Frivalia. Frivalia, no sé si la conocéis, es una... la... Shopping Web Evolution, se ponen ahí abajo. Y hace un... bueno, pocas semanas abrieron el Fan Shop en Facebook. Aquí es la página que ven los que entran sin estar registrados. Pero... informan de... de lo que les esperan a los fans, ¿no? Solo para fans. Te estamos esperando. Y tienen ya, por lo que he visto... unos 400.000 fans, puede ser, sí. Creo que unos 400.000 fans. En pocas semanas, ¿no? Tienen los usuarios de la web. Es un... lo que dicen el... el shopping social. Es una... web privada, te tienes que registrar y te hacen ofertas especiales. En función de los amigos que traes, en función de la gente que conoces, ¿no? Y aquí, al meterse en Facebook, han dado el paso final hacia el... el shopping social, hacia la... la re-evolución que quieren hacer. La web-evolución. Pues... estos son los 11 capítulos del libro. Espero que... que hayáis aprendido cosas nuevas, interesantes. Y lo que he dicho, siempre se trata... Acordaros que siempre se trata de personas. No estamos trabajando... bueno, estamos trabajando con máquinas, ¿no? Pero las máquinas nos ayudan a llegar a la gente. El Photoshop o el Dreamweaver o el... el servidor de Linux... por sí no valen nada. Si no, los utilizamos para llegar a la gente. Para llegar a la gente, para ayudarlos a... a conseguir la información que están buscando o para comprar el producto que están buscando. Ahora, David, pasamos a las preguntas. Y... ah, tenía que... Bueno... Lo había avisado por Facebook que hoy estamos... regalando este libro. Está en inglés... porque la editorial SitePoint, que es de Australia, solo publica en inglés, pero... creo que puede ser muy interesante. Es el nuevo libro sobre marketing online. Se llama Online Marketing e Instagram. Y... hemos decidido regalarlo al... A quien haga la pregunta más interesante. A quien haga la pregunta más interesante. Muchas gracias. Pido un aplauso para John. Ahora... ¿Algún voluntario para hacer alguna pregunta? Creo que tenemos una pregunta en el streaming. Sí, ¿la has hecho tú o la has hecho yo? Hazlo aquí mismo. Que tiene mejor voz que yo. Hola, John. Hola. Bueno, pues desde el chat, Eva María García pregunta de si... pregunta que si tienes constancia de alguna web que según detecte los gustos del usuario se transforme en lo que este usuario espera o necesita. Pues... hace unos meses estuve trabajando en un proyecto que tiene mucho que ver con con la pregunta. Es una... un plugin de... bueno, que puede ser para WordPress o para corregir el tipo de CMS que se utiliza para crear una web. Que lo que hace es utilizar los datos en tiempo real de Google Analytics para ver de dónde ha entrado la persona, cuál es su... ¿no? su... ruta en la web y... usando varias... varios trucos, ¿no? de programación como los cookies y tal cambiar en tiempo real el contenido de la web. Si la persona... bueno, para dar un ejemplo más claro. Si es una tienda online y... nuestro visitante ya ha visto dos páginas sobre... de productos de belleza, pues en la tercera página el sistema automáticamente le saca un banner de publicidad con descuento de tanto por cien en productos de belleza. Pero es sólo para esta persona. Es un... un principio no es exactamente lo que... igual lo que se espera la... la persona que hizo la pregunta pero... sí que se están haciendo pasos para... para llegar ahí. Hombre, además con el Facebook ahora y todos los plugins sociales pues... es lo que está pasando, ¿no? ¿Has dicho que es de WordPress el plugin? Sí, están desarrollando para WordPress pero claro se puede portar para... lo que sea. Yo le hice una prueba pues eso lo que le dije pasas por dos páginas buscando tal producto en la tercera ya te sale sólo para ti un banner oficiéndote un descuento de tal en este tipo de producto que es lo interesante entonces ya te da un incentivo más para... para comprar. Quería saber si a la hora de hacer una web para a nivel de usabilidad si quiero crear comunidad y por otro lado quiero que compren en la home ¿cómo tengo que estructurar o en qué punto tiene que primar más una cosa que otra? No estoy hablando de tienda online estoy hablando de en general de una empresa ¿vale? de crear marca ¿cómo puedo decidir qué cosa es más importante que la otra? Es decir quiero crear comunidad pero sobre todo lo que quiero es vender a nivel de usabilidad ¿dónde estructurarías? ¿dónde colocarías cada cosa? Vale Muchas gracias Sí aquí se trata de un poco de psicología y usabilidad ¿no? ¿de qué es lo que se han hecho muchos experimentos además es lo uno de los últimos espectros de Susan Bainsen en mi blog puse un vídeo con ella una entrevista con ella están ahora haciendo un estudio sobre los movimientos oculares durante la visita a una web ¿no? en lo que se fija la persona cuando entra en la web cuando ya lleva unos segundos mirando la página cuando sale de la página y todo lo demás creo que ahí yo la respuesta que te puedo dar no será la más completa por eso te digo buscar entrar en la web y mirar este vídeo o buscar más estudios de Susan Bainsen y parece por eso lo que se hace mucho ahora es el A-B-Testing ¿no? se crean dos versiones de la misma portada lo que estabas diciendo tú una por ejemplo ahora el vídeo que no lo he dicho el vídeo es muy importante ¿no? porque es la manera más rápida y más eficaz de comunicar algo entonces muchas webs ahora entras que son webs web 2.0 y tendrán por ejemplo aquí bueno lo voy a explicar bien sí voy a estar así ¿vale? a la izquierda bueno el logotipo de arriba un menú superior aquí un cuadro de texto en grande con la explicación muy corta y muy al grano de lo que vende o lo que ofrece la web y aquí un vídeo de presentación el vídeo ahora es casi ubicuo ¿no? la gente le da al vídeo antes de leerse 50 páginas de documentación y ver de qué el producto pues los de Google han hecho muchos vídeos muy divertidos presentando el Google cuando han hecho la campaña de publicidad de Google Chrome perdona el Google Chrome muy divertidos en plan un poco infantiles ¿no? con dibujos con cosas que se mueven cosas que hablan al cerebro ¿no? de cualquier persona entonces esto te recomiendo y es una cosa que funciona bastante bien ¿no? el padro de texto grande muy conciso muy muy la esencia de la web y el vídeo y después puedes empezar con lo social lo social lo que dije se puede también poner arriba aquí está el logotipo aquí el padro de texto y el vídeo y aquí también puedes poner el botón de Facebook Connect si quieres usarlo o donde pone bienvenido Pepito y tu foto siempre poner la foto es muy importante que la persona se vea ahí algo más no sé si por eso te digo si mira el estudio ese lo están haciendo ahora lo de los movimientos oculares y es muy muy interesante yo más que más que una pregunta quería complementar un poquito lo que comentas con respecto a traer la atención del usuario hacia un específico producto o servicio lo que comentas de la web 2.0 pero yo lo veo como dos versiones la web 2.0 orientada a la participación del usuario como experiencia y la web 2.0 orientada al diseño pues ahí podemos ver títulos grandes que resumen todo lo que lo que necesitas saber y pues bloques de texto más pequeños eso sería una muy buena manera de además el truco más barato pues bueno por llamarlo así si quieres de una lista de productos no tienes cuatro productos que todos son parecidos cámaras vídeo o lo que sea el que más quieras vender pon lo primero el truco más barato ¿no? muy bien ¿alguna pregunta más? sí sobre la importancia del registro de los usuarios ojo de aquellos que están interviniendo viendo la web ¿qué impacto tiene o en qué manera lo ahuyentan o lo atraen cuando te exigen o te piden que te registren para acceder al contenido es un tema muy importante sí muchas webs es el momento cuando pierden al comprador el comprador ya ha visitado la web ha visto el producto está convencido ha visto la documentación del producto igual se han interesado en algún foro de las características técnicas lo quiere comprar y llega al formulario del registro ahí tiene que haber un balance muy 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 bien hecho de de lo que se le pide y lo que se le ofrece ¿no? por eso lo que se lleva muy bien a nivel de usabilidad es el sistema de acordeón si sabes lo que es es cuando primero te piden usuario email o nombre email usuario email perdón le das a una pestañita la de arriba se cierra se abre otra donde te piden nombre dirección le das al siguiente paso ¿no? el sistema de acordeón que uno se cierra otro se abre para no echarle en la cara desde el principio todo el formulario con 50.000 campos y pidiéndole claro y tampoco tienes que pasarte hay webs que piden hasta el DNI porque dicen hay clientes que me han dicho eso oye pero voy a pedir el DNI porque a la hora de hacer la factura a mi me sale mejor y digo intenta no pedir el DNI a la hora de registrar después cuando ya ha hecho la compra le puedes decir que tiene que completar su perfil para poder darle la factura y entonces él ya ha hecho la compra y dirá bueno pues no pasa nada voy a volver a mi cuenta y voy a meter el DNI y lo que haga falta entonces es ofrecer y pedir información a cucharaditas no todo de golpe ¿alguna más? ¿alguna pregunta más? ¿nadie? bueno pues entonces yo creo que vamos a elegir cuál crees que es la pregunta que ha sido más interesante pues a ver